El Instituto Mexicano del Seguro Social condenó energéticamente el asesinato de tres de sus trabajadoras ocurrido en la ciudad de Torreón. A través de un comunicado, la institución dio a conocer que desde la mañana de este viernes, el director general Zoe Robledo entabló comunicación con el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, con el fin de dar seguimiento a la investigación de la Fiscalía General del Estado que permitan localizar y castigar a los responsables de los hechos. Además, indicó que dan seguimiento a la situación de los familiares de las trabajadoras, brindándoles el apoyo que requieran. Los cuerpos de las tres trabajadoras, quienes presumiblemente eran hermanas, fueron encontrados maniatados y con huellas de violencia en un domicilio de la colonia compresora. El Instituto Mexicano del Seguro Social externó sus condolencias a los familiares y compañeros de trabajo de las víctimas, así como también condenó la violencia en contra de las mujeres y cualquiera de sus integrantes que actualmente desempeñan una tarea preponderante en la lucha contra el COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias!